Amén. Amén. Abran, por favor, su Tanaj en Primera de Juan, Primera de Yohanan. Vamos a ver esta preciosa carta. Cuando tengan Primera de Yohanan, me dicen, ¿on omen? Sí, todos ya tienen la carta. Pero antes, permítanme mostrarles estos limones, citrones que me regalaron. Aquí están, miren, todavía tienen sus hojitas. Ya empezaron a secarse las hojitas porque me lo regalaron desde el lunes en la mañana. Pero yo ya quería mostrárselos. Ya nos estamos preparando. Claro, estos no llegarán para la fiesta de Sukkot. Pero el Eterno bendice en todas partes con este tipo de limón. Y créanme lo que si se raspa la cáscara, como lo hemos hecho en otras ocasiones, y le huele uno, huele riquísimo. Esto viene de acá, bueno, hay varias sierras acá en México, y se da mucho este tipo de limón. Bendito es el abacados. Aleluya. Entonces, ¿ya estamos listos para Sukkot? ¿Ya estás listo? Aleluya. Primera de Yohanan. La primer carta de Yohanan, vamos a anotar en nuestros apuntes, amados Sajin, amada Keilah, es una advertencia contra enseñanzas falsas. Es una advertencia contra enseñanzas falsas. Pueden ponerle así, tal cual. Y ustedes me dicen cuanto pueda continuar. Ahora, yo les aconsejaría que le pusieran como subtítulo a la carta, aunque dice Primera de Yohanan, la carta de amor y de obediencia. La carta de amor. Es que si se ama al Eterno, se le obedece. Amor y obediencia al Eterno. Si se ama, se obedecen sus mandamientos. ¿De acuerdo? Tú tienes que enamorarte de cada mandamiento. De cada mandamiento hacerlo con excelencia. De cada cosa que nos pide el Eterno. Es una oportunidad para servir al abacados. Bueno, el capítulo 1, verso 1 y 2, se está presentando Yohanan como testigo, como testigo. Recuerden que generalmente nuestro don Yahshua Mashiach apartaba a Yohanan, a Kefas, a Pedro, Kefas y a Santiago, a Yaacov. ¿Se recuerdan? Y Yohanan fue el discípulo amado, aquel que se recostó en su pecho de nuestro don Yahshua Mashiach. ¡Qué privilegio! Bendito es el abacados. Ahora, veamos cómo dice el verso 1 y 2. ¿Tiene Primera de Yohanan? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Está refiriéndose a Yahshua. Está refiriéndose a Yahshua no solamente como Mashiach, sino como Elohim. Lo que era desde el principio. Pero no es el principio de que empezó la eternidad y ya empieza algo. No, no, no. El principio es hacia atrás, es interminable, no sabemos. Entonces, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos en relación a la palabra de vida. Esa es la traducción correcta. A ver todos, el 1 o men. Ahora, aquí Yohanan está dando a entender. Yo no soy un observador a la distancia, sino soy un testigo fiel, verdadero, que toqué a Yahshua. ¿De acuerdo? Dice el verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Abba y se nos manifestó. Entonces, es Yohanan 1.1, el verso 1, y Yohanan 1.14, el verso 2. A ver todos el 2, amados, o men. Esto es muy importante. Ahora, ¿qué herejías o qué enseñanzas falsas había? Uno, gnósticos. Y miren esto, este mundo está lleno de locos, ahora ya hay más gnósticos que nunca. Gnósticos. Y ellos explican sobre el dualismo. Dualismo. En aquel tiempo, estaba tratando Yohanan de contrarrestar esa falsa doctrina. Los gnósticos, el dualismo. Sobre el dualismo ya expliqué varias cosas. Ahora, nada más quiero decirles esto para que ustedes, ahorita lo voy a explicar y ahorita lo anotan. Mejor pónganme atención tantito, amados, ahí. La herejía. La herejía, por ejemplo, de Serinto. Serinto decía que Yashua fue humano. O sea, no lo consideraba Elohim. Y que vino Yashua y que la divinidad lo tomó ya estando en, habiendo nacido y que la divinidad habitó desde que recibió el Tevilá, Yashua. O sea, lo considera, por ejemplo, Serinto lo consideraba, uno de los principales gnósticos, consideraba que Yashua no era divino, que nació normal, un hombre, etcétera. Y que en el Tevilá entonces fue investido con con la divinidad. Fíjense nada más que herejía. Ahora, lo grave, eso es grave, pero lo más grave, hay cosas más graves todavía. Lo más grave es que dice que Yashua, Serinto decía que Yashua abandonó el cuerpo antes de la crucifixión o de colgarlo en el madero. Entonces, esto es negar totalmente, uno, la divinidad de Yashua, lo que está haciendo hoy, actualmente, muchos que se dicen pseudo-mesiánicos. Dos, es como si pusieran a Yashua como un cobarde, Yashua ha-Mashiach, es reprenda, de decir, no quiero pasar dolores por nadie y yo abandono el cuerpo antes de que me cuelguen del madero. Ahora sí, anótenlo, amados Sahim, para que me ayuden. La herejía es que Yashua nació como un humano cualquiera. Ese es el punto uno. Que Yashua nació como un humano cualquiera o común. Dos, que en el Tevilá fue investido de la divinidad. O sea, que se convirtió en el Ojim, en el Tevilá, para que se entienda, es una herejía. Esa es la segunda herejía. Y tres, que Yashua abandonó el cuerpo antes de colgarlo antes de colgarlo en el madero. Todas son herejías. Ahora, vamos siempre, entonces, a estudiar las cartas, pero no nada más estudiando la carta, sí, porque sí, sino ver por qué razón se escribieron las cartas en ese tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, había todas estas herejías. Ahora, en Isaías 9, 6, dice, porque niño no se es nacido y su nombre será llamado admirable, consejero, padre de la eternidad. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, por medio del roja, a través del profeta, se echa a tierra, afuera, la primera, la primera doctrina. Y la segunda, porque Yahshua no se, se convirtió en el Ojim, en el Tevilá. Ahora, él padeció por todos nuestros pecados y eso está en Isaías 53. Y entonces, la herejía de aquel tiempo era que él abandonó el cuerpo y no sufrió nada. Entonces, según Isaías 53, él fue llevado como cordero al matadero, como oveja ante al trasquilador. ¿Está así? Ahora, ¿por qué todas estas creencias, perdón, de Cerinto y de todos los gnósticos? Anoten esto, por las múltiples ideas grecorromanas. por las múltiples ideas grecorromanas. En el audio, la bestia y el sistema, y a Yahshua me decirle reprenda, la bestia y el sistema global, ahí explico algo de los dioses romanos, para que nosotros entendamos bien todas esas herejías en cuanto Zeus, las diosas, gracias, no sé si se recuerdan eso, sí, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es importante, por eso hemos ministrado que cuando tú vienes a los pies de Yahshua, te tienes que quitar todo lo egipcio, todo lo romano, todas esas herejías, porque entonces si no, no se entiende bien. Recordemos que la Tanaj, la Biblia, la Tanaj es un libro judío, neto, judío, del principio a fin, uno, que es divino, es la inspiración del Ruajacodes, ¿de acuerdo? Que no es palabra humana. Entonces, esa herejía en la época de Yohanan, cuando escribió la carta, lógico, antes de Gisgalo, de Apocalipsis, había, y él tenía que luchar, por así decirlo, como nosotros ahora nos toca luchar, por así decirlo, es un decir valga la redundancia, cuando vemos que alguien sale con una herejía. Tenemos, la mayoría de los herejías escribieron contra las herejías. Entonces, si tú todavía tienes alguna idea grecorromana o te metiste mucho con los gnósticos, los rosacruces, o vienes de los mazones, o vienes de la católica romana, que no son más que espiritistas, todos invocados, muertos, etcétera, tenemos que nacer de nuevo, total, ¿de acuerdo? Para entenderla tan así, no, no se le entiende. Y una persona que no quiere dejar ideas, creencias anteriores, no puede ser embestida, no puede ser lleno, bautizado, para que se entienda del Ruajacóis, porque no se va a diferenciar lo que a dos de lo inmundo. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Omen. Ahora, ¿cuál es la idea de Yohanan? Como de cada roe tiene que haber ahora. Uno, la idea siempre debe ser defender el rebaño. Aunque nos critiquen, no importa. Defender el rebaño ¿de qué? De lobos espirituales. De lobos espirituales. Ese tiene que ser nuestra función, amados ajín. ¿De acuerdo? ¡Aleluya! Bueno, a ver, vamos a Hechos, a Hechos 20, que también vamos a estudiar completo ese libro, primeramente la vaca 2. Hechos 20, verso 28. Entonces, Shaul estaba escribiendo así, también Yohanan. Ahorita lo vamos a ver en la carta. Hechos 20, por favor, verso 28 y 29, amados ajín. Vamos para allá, rapidito, con gozo, con ánimo, con fuerza. ¡Aleluya! Venimos cansados a veces del trabajo secular, pero aquí se nos renuevan las fuerzas. 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Ahí está, que tenemos que cuidar. En el que Roaxacodes os ha puesto por rohim, no dice obispos, sino por pastores, rohim, para apacentar la quejila del Adón, la cual él ganó por su propia sangre. A ver, todos el 28, bien traducido, Omen. Para dominar a vosotros y por todo el rebaño y por todo el rebaño y por todo el rebaño siempre tiene que haber amado Sahín quien esté atalayando, 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 porque si no hay quien atalaye, se descarría el pueblo. Eso lo marca la Tanaj. Verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. A ver, todos el 29, Omen. Es gente destructiva, es gente mala, amados. Lo hacen por envidia, por lucro, por lo que tú quieras, pero son malos. Treinta. Y de vosotros mismos, fíjate, ahí va lo grave, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los talmidín, a los discípulos. A ver, todos el 30, amados. Omen. Entonces, Yohanan tenía una gran misión advertir a los discípulos que no aceptaran esa idea gnóstica, lógico. Esta carta de primera de Yohanan fue escrita en el año 60, después de nuestro don Yahshua Mashiach. Ahora, vamos a ver un bosquejo de la carta. ¿De acuerdo? Cada carta la hemos ido estudiando así en bosquejo y después la leemos y después voy ministrando en la medida de lo posible. Lo que me llama mucho la atención de la carta es, si quieren poner inciso A, la comunión, la comunión que debe de haber con el Abba y lo lógico con los hermanos. viajad, comunión, ser uno, la comunión. Es decir, todos de acuerdo en una misma doctrina. Aquí no aceptamos la Kabbalah, aceptamos, ministramos solamente Torah, nada más. No ministramos cosas rabínicas, extras, no, nada, Torah, ya está todo. Aleluya. Amén. Ahora, la comunión, vamos a poner un ejemplo, 1, 5, anótenlo, 1, 5, Yohanan 1, verso 5. Entonces, la comunión, vamos a leerla, por ejemplo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Elohim es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces, si no hay tinieblas en mí, yo tengo comunión con él. Pero si yo ando perdido entre mis cosas, ¿cómo voy a tener comunión con el Todopoderoso? No se puede. Todos el 5, por favor, Amén. Si decimos que tenemos comunión el 6 con él y andamos en tinieblas, lo que yo les ministraba, mentimos y no practicamos la verdad, no practicamos la Torah. A ver, todos el 6 o Mem. Entonces, yo busco la luz, tú buscas la luz, yo busco la luz, no buscamos cosas malas, perversas, nada de eso, nada, nada. Nuestros ojos guardados, nuestras manos guardadas, nuestros oídos, la boca para bendecir, no hacer la shonjará, nuestros pies solamente para hacer el bien, no presurosos para hacer el mal. Entonces, dice el 7, pero si andamos en luz, como él está en luz, Yahweh y Yahshua está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yahshua, Hamashiach, su hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si no tenemos comunión con el Eterno, ¿cómo vamos a tener comunión con nosotros? Hay gente que, decía yo, las guerras no empiezan peleándose con otros, sino con ellos mismos, porque no se aguantan ellos mismos. Otro ejemplo es 2 de comunión, el capítulo 2, verso 11, anótenlo por favor, amados, 2 verso 11, ¿quién es un hermano? ¿Quién es un aj? Aquel que hace la voluntad del haba, ¿no? ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Yahshua. Pero el que aborrece a su aj, a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas, si tienen el 2 11, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Todos fuertes, con gozo, el 11, omen. El día tiene 24 horas, supuestamente debemos de descansar 8 horas, trabajar 8 horas, ¿sí? O sea, dormir 8 horas, trabajar fuerte 8 horas, si nos queda un poco más, y dedicar al esparcimiento 8 horas, pero nosotros en el esparcimiento, nosotros no necesitamos entretenernos, esa es mentalidad grecorromana, por eso el circo romano, las luchas romanas, y todo ese mundo grecorromano llegó acá, a Latinoamérica, a todo el mundo, entonces, la gente quiere ver peleas de box, partidos de fútbol, eso se llama entretenimiento, de eso ya expliqué, un mesiánico no busca eso, nuestro placer está en la Torah, en hacer el bien, ahora pongan atención, si una persona de las 24 horas, 8 descansa, o duerme, pero ¿qué va a soñar? Si estuvo viendo pornografía, y se dice mesiánico, o mesiánica, de las 24 horas, si de esas 24 horas, nada más le dio una miradita a la pornografía en internet, esa persona está en tinieblas, no está en luz, pero ¿cómo? Roe, no sea usted exagerado, nada más fue un tantito del día, está en tinieblas, porque ese pensamiento asqueroso, perdónenme que hable así, vienen los 40 días de Tejubá, ¡Aleluya! Ese pensamiento de esos segundos, que estuvo imaginando tontera y media ahí, le van a arrastrar las 24 horas, está en tinieblas, no va a poder estar en Shalom, va a estar en tinieblas, piensen, por eso es tan importante guardarse en Kedushá extrema, santidad extrema, no te espantes de que yo diga pensamiento asqueroso, el Eterno habla más fuerte, el Eterno dice que los cadáveres de los impíos serán como estiércol, ¿está? entonces no te espantes, no te espantes, no seas religioso, la situación es esta, si una miradita de algo o un robo de algo, etcétera, fue unos cuantos segundos, esa persona está en tinieblas, tinieblas, no tenemos entonces comunión con ellos, porque nosotros amamos a Yahweh y estamos en luz, fíjate cómo empieza la carta, bendito es el abacados, entonces dice el 2.11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, no dice que un hermano aborrece a otro hermano, sino un impío aborrece al que es hermano, lógico, porque va a haber choque espiritual, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, o sea, el pecador y anda en tinieblas, anda en tinieblas, anda viendo pornografía, cosas que no debe y no sabe a dónde va porque está perdido, no sigue a Yahshua, Yahshua es el camino, la verdad y la vida, porque las tinieblas le han cegado los ojos espirituales, para que con los oídos oigan pero no entiendan y con los ojos vean y no vean y se pierdan, dice Yahshua. ¿Así está? Otra cosa es que el que tenga oídos oiga. Ahora, entonces, vimos comunión, vamos a ver ahora conocimiento del ojín, el conocimiento del ojín también lo encontramos en esta carta. Para empezar, tenemos que tener comunión, tenemos que andar en luz y no estamos en luz, ¿cómo lo vamos a conocer a él? Aunque hayamos estudiado audios y videos, no se le conoce. ¿De acuerdo? conocimiento del ojín capítulo 2 verso 3 al 11 Ese es el conocimiento del ojín. ¿Ya lo anotaron, amados? Leo 2 3 al 11 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Le qué? Si guardamos sus mandamientos. Uno de los mandamientos es no mirar cosa mala. Entonces, los guardamos. Se acabó. Y estamos en luz, no estamos en tinieblas. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, si no se guardan sus mandamientos, no conocemos al ojín. Muchos pueden guardar el Shabbat, no comprar, no vender, no prender fuego, no andar hablando sus propias palabras, ni andando en sus propios caminos. Pero entre semana o inclusive el mismo Shabbat, aunque haga todo eso, si hace cosas malas, no está cumpliendo los mandamientos, no le ama al Eterno, entonces nunca lo va a conocer. Él es perfecto. Él es tres veces Kadosh. Él nos pide que seamos Kadoshim. Aleluya. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad, quien es Yahshua, no está en él. Pero el que guarda su palabra en este, verdaderamente, el amor del Ojim se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Y yo dije que la carta la subtituláramos amor y obediencia. Aleluya. Seis. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Bendito es Yahshua Mashiach. Se puede, sí se puede, ¿cómo de que no? Sí se puede y se debe. Ahim, el siete, hermanos, no se escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, se escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Uf, y eso es hace dos mil años. Ahora, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. No va a ser un tracalero, no va a ser alguien que pida prestado dinero y lo deba y aquí, allá y transe a los hermanos, etcétera. No va a haber mentira, no va a haber engaño, no va a haber fraude, no va a haber nada de eso. Se maneja la persona en Kedusha. Y entonces ahí va el once, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas ¿qué le han cegado? Los ojos espirituales. Ahora, vamos con el punto número tres, incisos de amados. Condiciones espirituales de los lectores, o sea, de los que leemos la carta aleluya. Debe de haber condiciones para los que leemos la carta. Amados, les voy a dar un consejo, oren, ayunen, póstrense, síganse hincando de rodillas, hay que orar también. Aleluya, seamos humildes, el único grande es Él, Él merece toda adoración. Y cuando tú veas una carta o la Tanaj, vas a ver cómo la vas a ver muy diferente. Aquí pone condiciones, yo veo las condiciones aquí claramente para nosotros como lectores. Capítulo 2, verso 12 al 14. Porque dice, os escribo, os escribo, os escribo. son características espirituales de los lectores. ¿Sí tienen el 12, amados? Os escribo a vosotros, hijitos, mira, con cariño, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, Yahshua, el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Os escribo, otra vez, el 13, a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Abba. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Elohim permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Tremendo está esto. No sé si ustedes sienten la misma emoción que yo. Condiciones espirituales. ¿Cuáles? ¿Quién está leyendo esta carta? Alguien que guarda los mandamientos. Esa es una condición. Si no, no se le va a entender nada a la carta. Por eso tanto problema a veces en las que ilot. ¿Qué condición se venció al maligno? ¿Qué condición? Y es una bendición para nosotros. Nos fueron perdonados nuestros pecados. Sí. ¿Qué condición? Conocemos a Lava. ¿Qué condición? Hemos conocido quién es desde el principio. Aleluya. Amén. Y entonces claramente vemos ah, ahora entiendo por qué dijo el Rohe Palacios que era una carta contra los gnósticos para alejar esa doctrina. ¿Cómo que Yahshua recibió la divinidad en el Tevilá? ¿Cómo? ¿Cómo entender que nació como un hombre común? Por eso hemos ministrado tanto en esta que Yahshua es el Ojín. Maldito el hombre que confía en el hombre. Aleluya. Aleluya. Ahora vamos a ver otra característica aquí. Pero tú tienes que ver a ver, a ver, no quiero avanzar más. A ver, no contesten. El 12 ya fueron perdonados tus pecados porque si sigues pecando entonces no eres hijo del Eterno porque el que es nacido del Ojín no practica el pecado. Dos. Reconoces quién es desde el principio, quién es en el principio, quién es el Creador del Cielo y la Tierra, conoces a Lava, le temes, guardas los mandamientos, venciste ya al maligno o todavía el maligno te vence con cualquier tentación, sea de dinero, sea de ver una mujer que no es la tuya, etcétera, etcétera, te vence entonces la carta todavía no. Esto son condiciones que está diciendo Yohanan, tú ya venciste al maligno. Aleluya, porque tenemos a Yashua, solos no podemos, pero en Yashua sí, ¿de acuerdo? Entonces, la característica, la condición más bien de los que están leyendo, de los lectores es ya venciste al maligno, ya vives en Shalom, ya no pecas, te guardas en Kedusha, conoces a Lava, reconoces al Todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Número o inciso que sigue, las atracciones del mundo. Esta carta habla de las atracciones del mundo. Es peligrosísimo dejar de venir a la congregación. No, yo puedo solo, yo me conectaré allá solito, no, te agarra el diablo y te hace pedazos, eso ya lo hemos ministrado, necesitamos estar como el Eterno quiere, en rebaño. Aleluya, es que todo el tiempo es el rebaño, el rebaño, el rebaño, el rebaño, cuida el rebaño, por eso los patriarcas fueron pastores, ellos sabían perfectamente bien de eso, de ovejitas, para, entonces, bendito es el Abraham, pastor de humanos, sí, hizo creyentes, Isaac, Jacob, ¿de acuerdo? Las atracciones del mundo, el verso, capítulo 2, verso 15 al 17, ¿lo tienen? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿qué quieres? ¿un carro último modelo, un reloj de oro? Piensa otra cosa, si alguno ama al mundo, el amor del Haba no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ve pensando, de la carne, de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Haba, sino del mundo, y el mundo está bajo el dominio del maligno, dice también Yogananda, y el mundo pasa, todo esto va a pasar, habrá cielos nuevos y tierra nueva, nosotros queremos eso en Yahshua, Hamashiach, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del ojín permanece para siempre, bendito es Yahshua, Hamashiach, todo es fuerte, si no vas a leer, mejor cállate, lee bien, 15, 16, 17, omen, Amén. No vale la pena, amados Aghim, que por un pecado, ni por diez mil ni nada, perdamos la comunión con Yahshua. El infierno no es tanto, sí va a ser atormentados, pero es más bien la ausencia eterna de estar con el Todopoderoso. No hay otro castigo peor que estar lejos del Todopoderoso, no hay otro castigo peor. Aquí mismo en la tierra, cuando hace frío tú buscas el calor, hay en varios países como Estados Unidos, Canadá, etcétera, los países en Europa, cuando es invierno o en Chile, etcétera, los amados Aghim tienen su chimenea, buscan calor, buscan protección, eso es lo que nosotros buscamos de lava. Yahshua quiere hacer eso con nosotros, dejémonos que nos bendiga, nos proteja, nos guarde. ¡Aleluya! Mira que ya la tribulación va a ir en pleno más fuerte todavía. Ahora, otra característica aquí, en esta carta se habla de los engaños de los últimos tiempos. Yohanan está advirtiendo de estos últimos tiempos, y nosotros poníamos hace poquito aquí en la queguila, en la pantalla, unos videos de falsos mesías que están apareciendo por todos lados. Él ya estaba advirtiendo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¡Aleluya! Bueno, voy a leer unos versos nada más. Engaños de los últimos tiempos, es el capítulo 2, verso 18 en adelante. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el antimachíac viene, es que el antimachíac ha operado desde siempre. Es decir, desde siempre es un decir. Así ahora han surgido muchos antimachíac, que esto, por esto, perdón, conocemos que es el último tiempo. Imagínense, si eso escribió hace dos mil años. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Aquí nunca se ha expulsado un kadosh, ni se hará. Vamos, alguien que guarda la santidad, que no ve pornografía, que se guarda, que guarda bien el Shabbat, nunca. ¿Por qué lo vamos a expulsar? Estaría yo loco. Y los ancianos conmigo. Nunca se ha expulsado un kadosh, jamás. Nunca se va a ir de la congregación un kadosh. Porque aquí se ministra Kedusha. Aleluya. Eso que quede bien claro. Dice el 20, pero vosotros tenéis la unción del kadosh, de Israel, y conocéis todas las cosas. Él quiere que lo conozcas. Se grabaron los audios de los atributos. Escúchalos. Hay mucha flojera todavía en el pueblo. Tenemos que escuchar más audios, leer más latanag, decirles más a Israel tres veces al día, orar cuando menos una vez, ayunar, perdón, una vez a la semana. Orar constantemente, postrarnos, estar en su presencia. Bendito es Él. Por eso la kegila va a estar abierta a partir de este rosjodes. Los 40 días de Teshuva nos vamos a poner de acuerdo que horarios para que los amados ajín puedan venir a orar aquí a cualquier hora, por así decirlo, entre semana. Bendito es el haba. Y mira, cuando yo vengo en las mañanas a hacer tefilá, o he venido a guardar ayunos aquí solo, no oigo más que los pajaritos. Se empieza a sentir comunión con Él. Mira. O escucha más bien. Aleluya. Y entonces, ¿qué va uno a buscar al mundo? Nada. No tiene uno que buscar nada ahí. 21. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Recuerda que estaba ministrando contra los gnósticos, ¿sí? 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yahshua es el Mashiach? Este es Antimashiach. El que niega al haba y al hijo. Todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al haba. El que confiesa al hijo tiene también al haba, porque es el mismo. Eso ya lo hemos estudiado mucho. Si todavía tienes dudas, vuelve a escuchar los audios o a ver los videos. Ahora. Otra característica de esta carta es permanecer en Yahshua. Que permanezcamos en Él. Él es bueno. ¿Qué comiste hoy? No me platicas, pero sí comiste. Y si ayunaste, aleluya. Y si no, pudiste desayunar muy bien. ¿Sí? Él nos cuida, Él nos protege. ¿Por qué ser malagradecidos? Dirígele oración. Dirígele. Pero no ores. Hace ratito oramos, así enseguidito. Pero yo lo que hago es más bien, sí hago estas oraciones todos los días. Pero tener comunión con Él, estar platicando con Él. Bendito es Él. Bendito es Yahshua Mashiach. Entonces, permanecer en Yahshua. ¿Sí? Lo anotaron. Capítulo 2, verso 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Haba. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Que Él nos hizo la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. O sea, los gnósticos que estaban diciendo ciertas cosas de Yahshua. ¿Cómo ahora? ¿Cómo ahora? No, nosotros no tenemos que correr al judaísmo. Corrimos hacia Yahshua. ¿Quién es la Torah? ¿Y quién es el Haba? No necesitamos más. Aleluya. No necesitamos ritos. No necesitamos cosas. Todo lo demás es religión. Ahora, anoten el siguiente punto que yo veo también importante acá. Todo es importante. ¿Cómo reconocer a los hijos del Ojim? ¿Cómo reconocer a los hijos del Ojim? ¿Cómo? ¿Cómo los reconocemos? Por su palabrería que alguien llegue y me diga que es profeta, apóstol, que es uno de los 144 mil. ¿Cómo? ¿Cómo reconocer? ¿Cómo reconocer? Nada más con... Aquí está la clave. Entre tantas citas. ¿Cómo? 2.29. ¿Lo tienen, amados? ¿Sí lo tienen a la vista? ¿Sí lo tienen a la vista? Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Ahí está. Por favor, hay 20 características, entre tantas, de los salvos. Hay un audio en gozoypaz.mx, 20 características de los salvos. Y perdón que sea tan repetitivo. La primera que puse ahí es, el nacido de nuevo es justo en todos sus tratos. ¡Aleluya! Es hijo del Ojim. Pero alguien que tracalea, que miente, que etc., quiere sacar provecho, que esto, que lo otro. No, no, cuidado. Ahora, otra cita, 3.10. El 3.10. Juan 1. Yohanan 3.10. ¿Sí? En esto se manifiestan los hijos del Ojim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su Ad, a su hermano, no es del Ojim. Es por lógica. Si alguien hace daño a otro, no ha nacido de nuevo. Decía yo, ¿qué pensará las 24 horas del día? ¿Qué soñará? Si tiene sueños proféticos. ¡Aleluya! A ver, todos el verso 10. ¡Aleluya! Ahora, vamos a anotar estos puntos, también importantes. Por eso decía yo que la carta es de amor y obediencia, ¿de acuerdo? Uno, amor a los hermanos, a los ajim. Que si no nos duelen las almas, entonces, ¿qué estamos predicando? Amor a los ajim, a las almas, amor a los ajim. Número que sigue, o inciso que sigue. Trata de lo que no es amor, lo que no es amor. Sí, lo que no es amor. Inciso que sigue, por favor, amados. Trata de lo que es amor. Y tienes 1 Corintios para ver lo que es amor. Pero aquí vamos a ver lo que es amor. Y luego, otro inciso. ¿Vamos bien? Lo que el amor hace por los que creemos en Yahshua. Hamashiach. Lo que el amor hace por los que creemos en Yahshua. Hamashiach. Bendito es el Abakadosh. Bueno, vamos al capítulo 3, 19, al 23. Bendito es el Abakadosh. Lo que el amor hace por los creyentes, los que somos creyentes en Yahshua. ¿Sí tienen el 3, 19? Hacia el 23. Bueno, y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Elohim. Y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Elohim. Ahorita explico. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. A ver todos el 22. Amén. Verso 23 dice. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yahshua. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Como él nos ha mandado. A ver todos el 23. Amados, amén. Y el que guarda 24 sus mandamientos, la Torah, permanece en Elohim y Elohim en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Ruajacodes que nos ha dado. Es una persona que tiene el Ruajacodes, no va a mentir, no te va a causar ningún daño. No te va a tracalear tu dinero. Perdón por la expresión aquí en México. Hacer malos negocios. No te va a hacer nada de eso. Porque cree y teme. Y sobre todo está lleno del Ruajacodes. ¿Qué te va a hacer mal? Va a ser bendición para tu vida un Ahasí o un Ahot así. Ahora, desgraciadamente, muchos oran. Vamos a Proverbios. Vamos para allá. Esto ya lo hemos ministrado. Proverbios 28.9. Esto ya lo hemos ministrado. En el tema de Tefilah, que es un curso de Tefilah, más bien. Mishle, Proverbios 28.9. Cuando lo tengan, me dice un Ahomén. El que aparta su oído para no oír la Torah, su oración también es abominable. A ver todos. Ahomén. Ese también quiere decir que tanto él, esa persona, como su oración son abominables. Tanto la persona como su oración son abominables. Para el Eterno, porque está apartando su oído para no escuchar la bendita Torah. Vamos otra vez a primera de Yohanan, amados. Bendito es el Abaca. Bueno. La conciencia nos acusa o nos defiende. Es un decir mío. La conciencia nos acusa o nos defiende. O sea, cuando uno sabe que está haciendo las cosas bien, no tenemos nada que temer. Pero si uno hace mal, si alguien hace mal, la conciencia le acusa. Es a lo que se refiere aquí, en el 19, a ver, el 3.19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. ¿Lo tienen? Veinte. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Elohim y él sabe todas las cosas. Es decir, en caso de que la conciencia no lo haga, el Eterno de todas maneras se lo va a decir. ¿De acuerdo? Entonces, mejor cada uno sin amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Elohim. Entonces, si tú, aquí se refiere a cometer una torpeza, no un pecado. Un pecado es premeditado. Un pecado es con alevosía y ventaja, como decimos aquí en México. Un pecado es premeditado, etc. Se planea el pecado, el impío saborea el pecado. Nosotros no. Es probablemente que a lo mejor tú estés cansado en tu negocio y tal vez llega un haga a visitarte y le contestas de mala manera y después hasta te disculpas. Eso fue una torpeza, no fue un pecado. ¿De acuerdo? Es un decir, no sé si me doy a entender. Sí, amén. Ahora, vamos a ver este punto. De hecho, casi estamos leyendo toda la carta, pero después la vamos a leer bien toda. Pongan, por favor, amados, Elohim. Pongan así, Elohim. Elohim que mora o vive en los Meshijim, en los mesiánicos. Porque ciertamente Elohim vive, mora en los mesiánicos. Somos templo del Oaxacodes. ¿Sí? Estamos sellados para el día de la redención. ¿Así es? Entonces, el 3.24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim. Y Elohim en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Oaxacodes que nos ha dado. A ver, todos otra vez. 24, fuerte. Omen. Ahora, aquí está hablando que no tanto que nosotros permanezcamos en él. Eso ya se vio en los puntos anteriores. Sino que Elohim, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre. Él permanece en nosotros. Vamos al 4.16. Al capítulo 4.16. Anótenlo, por favor. Anoten, anoten, amados. Siempre es bueno anotar. Y después me ayudarás a ministrar. 4.16. Vamos a leerlo. ¿Lo tienen? Y nosotros hemos conocido. Recuerda, la carta habla de conocer a Elohim. Hemos conocido y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros. Elohim es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Elohim. Y Elohim en él. ¿Se entendió? Si permanecemos en él, lógico. Él va a permanecer en nosotros. Si tú no tienes amor por él, vas a hacer cosas malas. Y entonces un demonio te va a estar ministrando. El 16. ¿Todos o me? Ahora, en sí la carta habla, entonces decíamos, del conocimiento de Elohim. Pero nosotros debemos de conocer a Elohim. Ahora, aquí en la carta, anoten esto. En la carta se ve, se palpa, se percibe a Elohim que ama a sus hijos. Aleluya. Amén. Entonces, sí, tenemos que conocer a Elohim. Pero aquí también trata del conocimiento de que Elohim, o sea, conocemos que Elohim nos ama. Entonces, ¿por qué tener miedo por lo que viene? Nada, no pasa nada. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora, anoten esto. Conocimiento del Ruach HaKodis. Que es verdad. Porque Yahshua es verdad. Conocimiento del Ruach HaKodis. Elévate, elévate, elévate. Yo sé que hay muchos Kadoshien acá y allá también. Y Kadoshot. Hermanos que son santos, pues para que los nuevecitos se entiendan. Que se guardan, etc. Pero el que no crezca ya, vive en otra dimensión. Es un decir, no tienes por qué estar sujeto a este planeta donde todo está perdiendo ya. Ahora, anoten este punto, también es importante. El amor puesto, así le puse yo, puesto en claro. O sea, puesto en claro. Sí, el amor puesto en claro. 4.20, ya noten el 5.3. 4.20, el capítulo 4, verso 20 y el capítulo 5, verso 3. ¿De acuerdo? ¿Lo tienen? El 4.20. Si alguno dice, yo amo a Elohim y aborrece a su hermano. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Elohim a quien no ha visto? O sea, si alguien te levanta calumnias, difamaciones, te hace tracalerías, te hace la shonjara de ti. ¿Cómo va a decir que ama al Eterno o que conoce al Eterno? No lo conoce. 5.3. Pues este es el amor de, perdón, pues este es el amor a Elohim. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. No son carga. Es una delicia guardar la Torah. A ver, ¿todos el 3? ¿O meim? Pues este es el amor a Elohim. Que guardemos sus mandamientos no son gravosos. Ahora, también habla aquí la carta, porque para todo hay que capacitarse. El Eterno nos permite que nos capacitemos. Entonces, pónganle así, amados, el amor que capacita. Eso está aquí, en la carta, el amor que capacita. Y va precisamente del 5.3. Digamos, hasta el número 15, verso 15. Y aquí vamos a hacer una gran aclaración. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tienen el 5.3? Bueno, pues este es el amor a Elohim. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Aleluya. Porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. O sea, no te vence el diablo. Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha venido al mundo. Nuestra fe. ¿En quién? En Yahshua HaMashiach. Subraya, por así decirlo, victoria. Tal vez no sea la palabra más correcta. Es el triunfo total. Tal vez ni triunfo sea la palabra más correcta. Cinco. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Yahshua es el hijo de Elohim? Este es Yahshua HaMashiach. Que vino mediante agua y sangre. Eso sí está. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Ruach, que es el que da testimonio. Porque el Ruach es la verdad. El siete está añadido. Ese no está en el original. ¿De acuerdo? Eso de que porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, suena totalmente católico. Eso no está en el... El siete no está en el original. El ocho sí. Tres son los que dan testimonio en la tierra. El Ruach, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El ocho sí está. ¿De acuerdo? Ahora estamos hablando del amor que capacita. ¿Sí? ¿Cuántos hay acá? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Elohim. Porque ese es el testimonio con que Elohim ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Elohim tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Elohim le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio que Elohim ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Elohim nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en Mashiach, en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Elohim, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Elohim. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Elohim. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Subrayen conforme a su voluntad. Ese es el amor que capacita en creer que Yahshua es el Mashiach. No las ideas de los gnósticos. Recuerden lo que ministré en un principio, ¿de acuerdo? Ahora, el amor debe de ser práctico. Anótenlo, amados, por favor. El amor debe de ser práctico. O sea, se deben de notar que amamos. No vamos a decir, te amo mucho. No, sino que amamos. Que amamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pongan, por favor, capítulo 5, verso 16 y 17. ¿Lo tienen? 5, 16 y 17. Bueno. Si alguno viene, viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Y Elohim le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Las blasfemias contra el Baja Codis. Recuerda. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. A ver, todos el 16 y 17 y ministro. Amén. Ahora, vamos a leer la carta total. Vamos a leer la carta total. Recuerda, las blasfemias contra el Baja Codis. Esas no son perdonadas. Primera de Yohanan. Amor y obediencia. Y ya tienes ahí el bosquejo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo voy a ir diciendo cuáles son los pasukim, los versos que resaltan. Lo que era desde el principio, lo tienen, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Abba, con el Abba y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Abba y con su Hijo, Yahshua Mashiach. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, el ojín es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ese es subrayado. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Sí, subraya, a lo mejor ya lo tienes. Y la sangre de Yahshua Mashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso he dicho aquí que todos, sin excepción, empezando por mí, fuimos pecadores. Ahora ya no, se acabó eso. Higuitos míos, el 2, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, o sea, si alguno peca, no dice si todos pecan, si alguno, una excepción, una excepción, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Abba, a Yahshua Mashiach, el justo, y él es la propiciación, subraya, y eso ya hay un tema, por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos, subraya, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, subraya. Pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Subraya, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, Joaquín, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Este sí, subraya, el 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo, ¿recuerdas? Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados, ¿recuerdan? Por su nombre, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. No sigues en luchas, ya, se acabó. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Haba. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Elohim permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. ¡Aleluya! Nada del mundo no améis al mundo, ni las cosas del que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Haba no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, piensa. La vanagloria de la vida no proviene del Haba, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. ¡Aleluya! La verdad, sino porque la conocéis. O sea, conoces la verdad, no la ignoras. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yahshua es el Mashiach. Recuerda los gnósticos. Este es el Antimashiach. El que niega al Haba y al Hijo. Subraya el 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Haba. El que confiesa al Hijo tiene también al Haba. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Haba. O sea, permanecer, permanecer. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, los lobos rapaces. Pero la unción, estoy agregando, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Tenemos la Torah. La Torah nada más. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. El Ruajacodes. Es verdadera y no es mentira. Según esto se os ha enseñado, permaneced en Él. Tienes el Ruajacodes, no tienes por qué buscar mamuletos y cábala ni nada de eso. ¿De acuerdo? 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, que ya se acerca, no nos alejemos de Él avergonzados, sino que nos presentemos entonces ante Él. Estoy agregando aquí lo práctico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Abba para que seamos llamados hijos de Elohim. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No nos conoce el mundo. Amados, ahora somos hijos de Elohim. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, el Natsal. ¡Aleluya! Las bodas. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. O sea, se santifica. Ora más, ayuna más, se postra más. ¿De acuerdo? 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torah. Pues el pecado es infracción de la Torah. Todos el 4. ¡Omen! Todo aquel que comete pecado, infringe también la Torah. Pues el pecado es infracción de la Torah. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él es Yahshua. Él es Elohim. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. ¿Todos fuerte el 6. ¡Omen! Todo aquel que permanece en Él, no peca. Todo aquel que quiera, no le haremos su lugar. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Ujín, para deshacer las obras del diablo. Escucha Liberación 1 y Liberación 2. Son dos audios en la página GozoyPaz.mx. Todo aquel que es nacido del Ujín, no practica el pecado. Porque la simiente del Ujín permanece en Él. O sea, la palabra. Y la palabra es Yahshua. Y no puede pecar porque es nacido del Ujín. Aleluya. En esto se manifiestan los hijos del Ujín y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es del Ujín. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Por envidia. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Todos el 13. Amen. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Te va a aborrecer. ¿Para qué quieres tener los amigos de antes? Al contrario, que vengan acá y se gocen. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Terrible. Porque lo dijo Yahshua. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Tremendo. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Elohim en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Elohim. Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Elohim. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él. Porque guardamos sus mandamientos. Aleluya. Y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Pregúntate si lo que hiciste hoy, el día de hoy fue agradable ante los ojos de él. Y este es un mandamiento que creamos en el nombre de su hijo Yahshua Mashiach. Y nos amemos unos a otros como él nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim y Elohim en él. Y en eso sabemos que él permanece en nosotros porque el Ruajacodes que nos ha dado. Por el Ruajacodes, perdón, que nos ha dado. Amados, no creáis a todo espíritu. Sino probad los espíritus. Si son de Elohim. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y ahora más. ¿Cómo se prueban los espíritus? Escucha el audio. Los dones del Ruajacodes. Hay un don que se llama discernimiento de espíritus. Pero si tú estás en luz, lo tienes. Porque Yahshua es bueno y no se equipa con ello. Pero si estás en tinieblas, ¿cómo vas a distinguir? Si estás en tinieblas, no vas a distinguir. Si estás hablando con un brujo. En esto, conoced el Ruajacodes de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yahshua Mashiach ha venido en carne, es de Elohim. Y recuerda, contra quienes estaba hablando. Y todo espíritu que no confiesa que Yahshua Mashiach ha venido en carne, no es de Elohim. Y este es el espíritu de la Antimashia, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y luego, dice, hijitos, vosotros sois de Elohim y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Todos el cuatro. Omen. Dios, todos los doyos, amén. Pero que se note de veras entre todos. Aleluya en todos. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. A ti no te oyen, a mí no me oyen. La gente no nos oye. Pero si habláramos cosas del mundo, seguramente sí nos oirían. Pero no queremos eso. Nosotros somos de Elohim. El que conoce de Elohim nos oye. El que no es de Elohim no nos oye. Y en esto conocemos el Ruach de verdad y el Ruach de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Elohim. Todo aquel que ama es nacido de Elohim y conoce a Elohim. El que no ama no ha conocido a Elohim, porque Elohim es amor. En esto mostró el amor de Elohim para con nosotros. En que Elohim envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Elohim, sino que él nos amó a nosotros. Aleluya. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciatorio, propiciatorio. Lo del arca. ¿Recuerdan esa administración? El arca, el arca de la alianza. Amados, si Elohim nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Elohim. Si nos amamos unos a otros, Elohim permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en él. Y él en nosotros, en que nos ha dado de su Ruajacodes. Y nosotros hemos visto y testificado que el Abba ha enviado al Hijo, al Mashiach del mundo. Todo aquel que confiesa que Yahshua es el Hijo de Elohim, permanece en él y él en Elohim. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Elohim tiene para con nosotros. Elohim es amor y el que permanece en amor, permanece en Elohim. Y Elohim en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¡Aleluya! Pues como él es, así nosotros en este mundo. El 18 es para los que tienen miedo. El 18 es un antídoto divino para los que tienen miedo. En el amor no hay temor. Verso 18. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Todos el 18 fuerte. ¡Omén! Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Elohim y abórrese a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Elohim a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Elohim, ame también a su hermano. Cinco. Todo aquel que cree que Yahshua es el Mashiach. He nacido de Elohim y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Elohim cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Elohim. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yahshua es el hijo de Elohim? Este es Yahshua Mashiach que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente sino mediante agua y sangre. Y el Ruach que es el que da testimonio porque el Ruach es la verdad. Tres son los que dan testimonio en la tierra. El Ruach, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres mayor es el testimonio de Elohim. Porque este es el testimonio con que Elohim ha testificado acerca de su hijo. El que cree en el hijo de Elohim tiene el testimonio en sí mismo. Como el que no cree a Elohim le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Elohim ha dado acerca de su hijo. Y este es el testimonio que Elohim nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su hijo. El que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo de Elohim no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de Elohim para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del hijo de Elohim. Esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa, todos, conforme a su voluntad, él nos oye. Sigo. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no fuera de muerte, pedirá y Elohim le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda y el maligno no le toca. Todos el 18. ¡Fuerte! Sabemos que somos de Elohim y el mundo entero está bajo el maligno. Mira cómo está el mundo. Pero sabemos que el hijo de Elohim ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su hijo, Yahshua HaMashiach. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. A ver el 20, por favor. ¡Omen! 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 ¡Omen!